Hola gente como estan? Estamos aqui en un nuevo video y hoy vamos a estar viendo la nueva tienda Ok, vamos a empezar con las skins de la NFL Tenemos estas skins de la NFL, no se si llegaron tambien las skins de la temporada 2 capitulo 1 Pero esas son las nuevas Esas son las nuevas que estan muy chulas y se les recomiendo que las compren Porque despues van a tener que esperar otro año Pero si estan dispuestos a esperar otro año, comprensela Tenemos tambien estas skins de los coachs, pero ahorita se las enseño Tenemos estas, esta que puedes poner un logo Si a ustedes les gusta ponerse logos o asi, pues se las recomiendo Tambien tenemos estos bailes de penalti, tambien tenemos el de dentro Tenemos el de rechazo, tenemos el de contra el suelo También tenemos el de centro de campeon, que es un pico muy chido Que se los recomiendo tambien Tenemos tambien este el de poste de gol Tenemos marcador de yardas También tenemos el de la delta touchdown Y lo demas esta aca y es este baile de pausa También tenemos estas skins de los referees Y estan muy chidas También si estan dispuestas a esperar un año, pueden esperarse un año Para volver a comprar También tenemos eterno, el baile eterno También tenemos el baile roly 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 También tenemos esta de dinoperación especial de oscura También tenemos su compañero También tenemos a la neblina 1200, se las recomiendo si les gustan las skins strike hearts También tenemos a Deo También tenemos a Deo Esta skin esta muy chida Pero no es strike hearts También tenemos estos Y aca tenemos a Thor de endgame Bueno no es Thor de endgame Pero se parece También tenemos este skin de... Este skin Que no se pronunciar bien su nombre Esta muy chida, parece la de Nintendo Tenemos este, este Pero como no tengo el sonido activo No se puede También tenemos pop en lock Esta muy chido este baile Señales manuales Y burpe Que es como piedra, papel y tijera Que es un... Un este random Puede salir ese o ese También tenemos... Tenemos Snake Eyes La bebé no se va de la tienda Tenemos la última risa Y el club de Fortnite que es Eevee Recuerden si les ha gustado este video Recuerden dejarles un like Para que YouTube les recomiende a otras personas Nos vemos en la próxima Adiós Bye bye